Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento, les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otro de mis autitos Ticats y en esta ocasión se trata de un autito de la marca Hot Wheels y bueno, en esta ocasión es un camión japonés el cual yo me lo compré hoy día mismo en un supermercado acá en Santiago de Chile y por su tamaño me salió bien barato y bueno, en esta ocasión el video review es para el Raging Express versión Hot Wheels, bueno, acá pueden ver a este camioncito, como yo ya les dije este camión se llama Raging Express, es un camión ficticio de la marca Hot Wheels y bueno, si vamos acá al fandom de Hot Wheels, al fandom oficial de Hot Wheels, como sabemos está basado en los camiones japoneses llamados Decotora y de Hot Wheels, así se le llama en Japón a los camiones que están modificados y que tienen una extravagante decoración, así se le llama a los camiones japoneses y además el nombre Raging es el nombre, es el nombre, es el nombre, es la mitología japonesa de el dios de, del rayo, el trueno y las tormentas como dice acá en la información de este Raging Express de, del, de acá en el fandom oficial de Hot Wheels y bueno esa es toda la información que yo sé y además este modelo pertenece a la gama Hot Wheels Metro precisamente y bueno bueno, y acá pueden ver a este camioncito, bueno, podemos ver que podemos ver que los colores que predominan en este vehículo son el, el cromado, el cromado para la gran mayoría de la, de la carrocería y podemos ver que la parte, la parte inferior es de color, de color púrpura precisamente y bueno, podemos ver que los cristales de la, del parabrisas son, son en tralúcido azul tanto del parabrisas como de las ventanas laterales, está simulado, bueno, están simuladas sus luces de, sus luces superiores están simuladas, están simulados sus retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle tiene un parachoques bastante extravagante por si decirlo bueno, podemos ver que están simulados sus faros pero bueno, no tienen pintura, son del mismo color que que el resto de la parte cromada bueno, podemos ver que sus llantas tienen bordes en cromado dorado podemos ver, bueno, podemos ver aquí el deflector precisamente bueno, acá podemos ver la parte posterior, bueno, podemos ver que tiene, también tiene muchas luces la parte posterior, la parte trasera y bueno, también está simulado el parachoques trasero está simulada también la puerta en donde se accede a la, a la zona de carga del vehículo bueno, y acá podemos ver que, acá podemos ver un letrero que en ambos costados de, en ambos costados de la, de la caja de carga podemos ver que tiene un sol, podemos ver que en esta caja de carga tiene un sol de color rosado, en el cual en el centro tiene el logotipo de, del fabricante Hot Wheels en color blanco podemos ver que también tiene, podemos ver que también hay unas ramas de árbol con unas flores, podemos ver también el monte Fuji puesto en este, puesto en este, en esta, en este cuadro y bueno, y en el mismo podemos ver que tiene, podemos ver que en este mismo cuadro en este mismo letrero, podemos ver que tiene una, una ola marina eh, una ola acuática, eh, y podemos ver unas, una escritura en japonés eh, también, eh, también puesta en este letrero bueno, y en el mismo cuadro, en el mismo letrero podemos ver que dice Ryu, eh, y otra escritura en japonés podemos ver que tiene sus luces decorativas en color, eh, rosado, como ustedes pueden apreciar eh, muy, muy bonito este, este camioncito y bueno, eh, podemos ver que el, las cuatro ruedas de mi camión hacen que, eh, este vehículo pueda, eh, desplazarse perfectamente y, y bueno, no tiene ningún problema para, para moverse libremente porque, eh, como es nuevo no lo compré como producto de segunda mano lo compré nuevo con caja incluida con empaque incluido en un, como yo ya dije en una en un supermercado hoy día acá en Santiago de Chile y bueno eh bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels a los fanáticos de los camiones modificados sobre todo los camiones japoneses y a los camiones de cualquier país de cualquier continente ya sea camiones tanto americanos eh, europeos o asiáticos se lo recomiendo cien por ciento y bueno eh, bueno les vuelvo a reiterar por tercera vez que este camión eh, yo lo compré con caja eh, con empaque con caja incluida con empaque incluido eh, en un supermercado acá en Santiago de Chile lo compré hoy día mismo y además, eh, me encantó mucho cuando lo vi por primera vez de hecho eh, al principio al principio yo no lo al principio eh, me costó comprarlo pero al final decidí eh hoy día mismo decidí comprarlo y y me enamoré mucho este camión desde la primera vez que lo vi y bueno eh eh el precio eh algo fue algo así como mil y tanto me costó bastante barato no me costó un ojo en la cara como alguno de los juguetes que he revisado y bueno y además eh con esto doy por finalizado este video review cuando vean este video recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto me despido cierro este video adiós camifuera chao